Realmente nos sentimos muy orgullosos de poder dar una continuidad ya de 18 años con estas jornadas tributarias, desde que asumimos en esta nueva gestión, las jornadas las ampliamos y la trabajamos desde distintas carreras, o sea, la trabajamos de la carrera de Administración, de Economía y de Contador. Hoy se realiza la jornada tributaria para todos aquellos que sean graduados en Contador o alumnos avanzados o público en general que les interese la temática. Y la semana pasada lo hicimos para los alumnos graduados de Administración y para los de Economía, o sea que para nosotros desde la gestión y como facultad nos enorgullece poder estar manteniendo esta jornada que ya hacen 18 años que se viene realizando. Y con un tema de interés para toda la sociedad. Sí, es un tema muy actual porque se van a tratar convenios multilaterales, que son los convenios que se hacen de tributación con la provincia y el municipio o la ciudad. También se trata blanqueo de capitales, o sea que son temas muy actuales. Y bueno, esos temas van surgiendo no solo con las nuevas normativas que se van dando, sino también de las consultas de los graduados o de público en general que les interese a distintas temáticas y si es viable, desde la facultad lo podemos hacer. Cuando usted recién daba unas palabras al público presente, ¿destacaba el vínculo con los graduados? Sí, nosotros realmente mantenemos un buen vínculo con nuestros graduados, por eso uno siempre les dice que la facultad sigue con sus puertas abiertas y mantiene ese vínculo bien fuerte, porque no solamente a través de la dirección de graduados damos este tipo de capacitación para nosotros, los graduados o público en general, sino también tenemos lo que nosotros decimos, bueno, la bolsa de trabajo, donde a través de los pedidos que llegan a la facultad los contactamos a los graduados o estudiantes avanzados que pueden estar insertándose también en el mercado laboral.